Buenos días chicos, seis y medio de la mañana, hoy reflexión mañanera, pues no. Voy a organizar el trabajo, nos vamos a Zaragoza, Marta tiene que terminar una de las charlas del curso de monitora que está haciendo y la otra vez le tocó en Huesca y hoy le toca a Zaragoza, bueno mañana le toca a Zaragoza, hoy es viernes, mañana es sábado, tiene reunión de monitores en Zaragoza. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! Hoy es viernes y es viernes de viaje, ¡bien! Bueno, vale ya de tonterías, ¿no? Bueno chicos, pues nada, hemos aprovechado de que Marta tiene lo del curso y nosotros teníamos un cupón de descuento de spa, que íbamos a venir con unos amigos aquí a Zaragoza y lo vamos a aprovechar para que no se nos pierda el cupón y nos vamos a ir a un spa, el spa Las Ranitas, que nos han hablado bien de él. Hemos visto algunas críticas por ahí bastante buenas. Bueno, yo no sé si aquí se podrá o no, pero aquí he visto dos autocaravanas más aparcadas y hemos aparcado, pero el sitio es buenísimo. Un cacho parking aquí impresionante y está muy bien. No sé si nos vendremos esta noche aquí a hacer noche o qué, ya veremos a ver. Pues ya hemos salido del spa y estamos reventados, yo por lo menos. La verdad que cuando sales de la piscina parece que pesas tres veces más. Y bueno, vamos ahora a la autocaravana y mirad lo que nos hemos encontrado. A ver, ahí se ve. Cacho pepino de Motorhome. Así que nada, vamos a ver si comemos y a continuar. Bueno, pues nos ha venido el matrimonio francés del Motorhome a preguntar si se puede dormir aquí. Gracias a Marta, que vive por aquí por esta parte, no a Marta mi hija, Marta otra compañera del grupo, nos ha dicho que cree que sin problema. Así que nada, nos estamos esperando por aquí para saludarlos y mirar qué pedazo de bicho. Viene con su remolque, me imagino que tendrá un turismo ahí, pedazo de bicho. Es de los vehículos estos que son extensibles, que se hacen la vivienda más grande y tal, pero no lo han extendido para que no, me imagino, que para que no les traben como que están acampando. Así que nada, aquí estamos esperando a Marta. Y en compañía de este pedazo de bicho francés. Bueno, y aparte, una pequeña curiosidad que me acabo de dar cuenta. Las plazas justo donde estamos tienen una pequeña caída, una pequeña pendiente, que es justo el nivel de la autocaravana. Con lo cual, aquí no hace falta ponerle cuña ni nada. Se queda nivelada para poder dormir. Bueno chicos, pues esto ya es una pasada. Yo no sé cómo se han enterado, aquí en Zaragoza, que veníamos. Y mirad cómo nos reciben. Bueno, varias bandas, por lo que veo. Por aquí una, y por allí la otra, haciendo ensayos. Bueno, pues ya hemos desayunado y nos vamos a la plaza del Pilar. Hemos quedado allí, con una persona que queremos conocer. ¡Hoy hace frío! Hace solecito. La verdad que estamos teniendo un fin de semana estupendo. Pero claro, es temprano y ahora mismo hace fresquito. Pero a las 12 a ver quién para por aquí. Bueno chicos, pues como somos nuevos aquí en esto del tranvía, acabamos de sacar los billetes. Ya los tenemos. 1,35€ por cada viaje, por cada uno de nosotros. Y nada, yo es la primera vez que monto en tranvía, la verdad. Así que vamos a probar, a ver. Ya estamos cerca de la torre, o sea, de la plaza del Pilar, que la vemos allí. Y o es sensación mía, o esa torre está inclinada. Mira, en cámara no creo que se ve mucho. A lo mejor en cámara no se ve mucho, pero en... ¿Sabes por qué? Miran personas. ¿Por qué? Porque me hicieron de Pisa. Claro, me hicieron de Pisa. Esa no, esa no es la torre de Pisa. No, pero en serio, está... está inclinada. Alguien de aquí, a lo mejor de Zaragoza, nos puede decir la historia del campanario ese. Bueno, pues ya, como decimos, estamos ya cerca del Pilar y vamos a visitarlo. Bueno, pues ya no podíamos más. Nos estábamos comiendo un Frankfurt, porque estábamos ya muertos de hambre. Hemos quedado con una persona aquí en la plaza del Pilar, que queremos conocer, que no nos conocíamos nada más que por Facebook y queremos conocer en persona. Así que en 10 minutos nos ha dicho que está por aquí y mientras nos vamos a comer esto. Bueno, pues aquí estamos en Zaragoza con uno de los administradores que nos van a autocarganaje a principiosas, pero como no quiere salir en la foto, no le vamos a sacar. Bueno, lo vamos a sacar luego de espalda, porque no sé, nada, da igual, da igual, me podéis sacar. Bueno, pues aquí le tenemos a Jorge. Nada, aquí estamos disfrutando, que nos ha recomendado, ¿cómo se llama? ¿no? Jamón con chorreras. Aquí estamos disfrutando. Muy típico en Zaragoza. No, nada. Y aquí estamos, liados con ello. Bueno, pues acabamos de estar con Jorge y nada, estamos por aquí por la zona de Zaragoza. Aquí por toda la calle típica está la zona del tubo, todo esto por aquí de tapeo y la verdad que es muy guay. Muy buen rato que hemos pasado con Jorge y riéndonos y compartiendo ahí experiencias. Así que, Antonio, nos quedas tú, tío, ¿eh? Misión Antonio. Tenemos que hacer Misión Antonio, que es el único administrador que nos queda por conocer. Bueno, chicos, pues ya nos vamos de vuelta. Ha sido un fin de semana bastante chulo. Y, bueno, hemos aprovechado aquí en Zaragoza para descansar, para ir al spa, para conocer a Jorge, otro de los administradores. Y para que Marta se saque ya por fin el título de monitora. Así que nada, como dirían otros, con la satisfacción del deber cumplido, nos volvemos para Madrid. Nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar. ¡Hasta luego, chicos! Bueno, chicos de Viaja Autocaravana, no todos los viajes son perfectos ni todo sale según lo planeado. Ya vimos atrás en el kilómetro 225 de la de Barcelona que estaba anunciando que a 45 kilómetros se había un accidente. Nos iban a desviar por una provisional. Bueno, y aquí seguimos, a punto de coger el desvío. Son las cosas que tiene la carretera. Cuidadito con ella, que es peligrosa. Bueno, chicos, pues ya estamos en carretera, en la autopista de nuevo. Por lo que hemos podido ver que nos hemos cruzado con la grúa, era un camión que ha salido ardiendo. Y se ha quedado, pues imaginaros. Mucha busca. Así que, nada, nos ha retrasado bastante tiempo, la verdad. Entre la desviación y la retención que hemos tenido, pues calculo que una hora prácticamente. Hemos salido en el kilómetro 154. Deberíamos de haber pasado ya a Guadalajara y estamos en el 150 ahora mismo, o sea que imaginaros. Pero bueno, son las cosas que tiene la carretera. Son los malsabores que tiene la carretera. Que de vez en cuando está bien, porque así nos recuerda que somos vulnerables. Y no tenemos que andar haciendo el tonto en la carretera. Así que continuamos viaje. A ver a qué hora llegamos a casa.